Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Y siempre me encanta cocinar y me gusta mucho conseguir que lo que preparamos y las combinaciones tenga unos efectos saludables que se experimenten, que se noten, que sean evidentes y que esté muy bueno, me gusta cocinar muy bueno, porque creo que estamos en un momento, en un lugar también en el tiempo y en el espacio donde hemos venido a experimentar con las sensaciones, con las emociones y que conocer a través de la experimentación es la manera que nos lleva la conocencia. Por eso me gusta mucho experimentar con los sabores también. Pero hay algo que es central, para mí es central y es que nos dé energía, que lo que comemos nos ayude a estar, relaje nuestro barroteo mental, nos dé un estado, un estado de bienestar, de satisfacción. Nos ayude en nuestros procesos psicológicos, emocionales. Y para esto es importante que nuestro cuerpo esté bien. Y esto lo aumentamos. Pues partiendo de, haciendo esta pequeña presentación de cuál es mi orientación y mi objetivo, de trabajo, de inquietud personal, partiendo de aquí, al final decidí profundizar, como os comentaba, los últimos cinco años en la macrobiótica, sobre todo en la energética. No es exactamente macrobiótica, pero es una alimentación basada en lo que hoy día se considera alimentación saludable, que está basada en generales, en verduras, frutas, en locales, en la estación, en general. Sin carne, sin lácteos, sin grasas saturadas. Cuando yo empecé, lo que me ha motivado también a continuar este proceso de investigación, es que yo misma tenía problemas de salud. Entonces, intentaba mirar, es como yo podía ir testando, como iba sentándome todo lo que iba experimentando. Cuando empecé con la macrobiótica hubo un cambio en mí. Claro, cuando empiezas, también con una alimentación así llamada, consideras que la adoptas, porque la erices, porque es más saludable. También los hábitos de vida, intentas que vayan, ya si fumabas fumas menos, por ejemplo, dejé de fumar a las siete años. Si también no bebes, ya adoptas, ya tienes la conciencia de unos hábitos, por lo menos los vas haciendo, poco a poco los vas integrando. Entonces, claro, al principio, cuando haces este cambio, notamos muchos beneficios en el cuerpo. Y entonces, esto a mí me hizo creer que había llegado al sitio de la salud, realmente, donde me iba a poder ayudar a través de los cereales, las verduras, lo que es propio de la energética, de la microbiótica, los nutrientes naturales, hace muchos años para tomar fruta, y muchos años es un desincomendario. Había síntomas que se resistían, que no mejoraban, y otros habían dado lugar muy importante, por lo que pensamos también que es cuestión de tiempo. Estoy poniendo mi caso, porque mi descubrimiento ha sido reciente. De tanto que es así, que yo cuando planifique hacer esta charla, yo me metí a hablar de la alimentación, de hablar de los cereales, de la alimentación energética, de la alimentación saludable, me metí a esto. Y yo me iba a decir a Maribel, a la fundadora del evento, oye, me ha pasado algo que me han cambiado los patrones y no puedo hablar de aquello. Tengo un cambio, o sea, al principio casi que igual no doy la conferencia porque no puedo cumplir lo que dije. Me dijo, bueno, pero es igual la de la alimentación consciente, y estás dentro, siguiendo el patrón de la alimentación consciente, que es lo que está anunciado, puedes compartir tu experiencia, claro, perfectamente puedo compartir mi experiencia y esto pueda ser un referente para que se pueda tener en cuenta, ¿no? Quien le pueda llegar a alguna información de alguna manera. Así que decidí venir y hacerla. Entonces, sucede que los síntomas que me habían admitido, que tenían que ver con el preparado digestivo, se fueron acentuando en el último año. Y yo pensaba, siempre intentando regular, quizás ahora tengo que bajar de aquí, subirme ya la proteína vegetal, el cereal, y estuve haciendo todo este tipo de pruebas en la ropa meticulosa por los dos periodos. Cada vez me lo sentía más o menos. Entonces, tuve que coger, tuve que dejarme, bueno, plantearme que en realidad estaba con menos energía, me estaba deteriorando, me estaba, yo sentía que me estaba deshaciendo, deshaciendo. Y, aunque pesaba menos que ahora, comía grandes cantidades. Yo no entendía qué pasaba. Bueno, empecé a investigar, empecé a buscar qué más información había, aparte de salir de mi mundo, que me pasa, ¿no? Entonces, empecé a investigar y me encontré con diferentes fuentes. Una de ellas es la web de Mayra Montes, que es un señor que lleva la investigación del doctor Lindeberg, del Instituto de Salud Primaria de Suecia y de la Universidad. Entonces, lleva el equipo de investigación. Entonces, este señor, por ejemplo, investigó una población de Nueva Guinea, de 2.300 habitantes, creo que se llama Kitaba, donde era una población que, bueno, no había las enfermedades de civilización que tenemos aquí, las enfermedades que se originan a partir de, parece ser inflamación. Entonces, han hecho unas comparaciones. Entonces, a través de este equipo de investigación, lo que he visto es que los modelos terapéuticos, los modelos nutricionales que se están recomendando, no están basados en estudios, en estudios de intervención, sino en estudios observacionales, que están muy bien, porque los estudios observacionales son los indicadores que nos dicen por dónde tenemos que hacer los estudios de investigación. Pero los estudios de intervención, que son los que se pueden controlar para ver unos resultados que sean más determinantes, para ir confirmando la observación, la observación, pues están, o se hacen por intereses comerciales, o sea, no se subvencionan, por ejemplo, estudios de este tipo para analizar los cereales. Y se ha despertado una gran interrogante, una gran y gran cuestionamiento en torno a los cereales. Pero si vas a un supermercado, el 80% de los proyectos que hay en el supermercado están basados en maíz, soja o trigo, es curioso. Entonces, claro, por aquí es difícil investigar. Así que hay pequeños, hay varios estudios que van señalando hacia dónde. Bueno, en definitiva, parece ser que nosotros estamos diseñados. ¿Por qué voy a decir? Porque no sé qué palabra decir, porque estamos creados pero no sabemos. Nos ha creado que es verdad que no nos dice. Lo sabríamos, hasta ahora podíamos comprender. Parece ser que sobre nuestro origen se nos explica muy poco en realidad. Pero digamos que, por alguna manera, somos un diseño, un diseño. Imaginemos que nuestro cuerpo, me gustaría no entender, pero, por decir, algo que se le pueda parecer, porque sabemos que nuestro cuerpo es como, tiene una biología humana y es muy compleja y es muy complejo. No nos lo podríamos hablar, ¿no? Estamos en el principio. Aunque fuéramos un robot biológico, ¿no? Nos han diseñado este cuerpo para que anive una entidad inteligente, una energía inteligente que va a desarrollarse con este cuerpo, va a hacer algunas cosas, ¿no? Con este robot biológico. Bueno, resulta que tenemos un ADN y que este ADN tiene unas exigencias. Claro, nosotros no nos hemos planteado la alimentación consciente desde la perspectiva de, oye, lo que pongo, cómo me afecta. Empezamos ahora. Hace diez mil años hubo la revolución agrícola en el periodo neolítico. Pero si miramos en lo que es la existencia de seres humanos, si la línea fuera así, esto sería una franquita muy pequeñita. Esto es diez mil últimos años de la revolución agrícola. Lo cual quiere decir, por lo que dicen los expertos, que nuestro ADN, para cambiar, necesita miles y miles y muchos más miles de años que el neolítico, para que biológicamente quizá no hemos cambiado tanto, ¿no? A nivel de ADN. Aunque mentalmente sí. Lo que pasa es que también es cierto que parece ser que ahora la evolución va más rápida, ¿no? Pero no sabemos qué pasará. Lo que podemos ver es que se observa, ya todo por observación, ¿eh? Por ejemplo, en los estudios antropológicos que se conocen, por ejemplo, en Egipto, hace tres mil años. Allí estas personas ya tenían problemas de arteriosclerosis y problemas de civilización, como nosotros, ¿no? De diabetes y todo eso. Claro, en aquella época parece ser que no eran excesivos bebedores, parece ser que ni el estrés, ni, bueno, comer carne era un lujo. Parece ser que más bien el problema, o sea, podría venir por el consumo de cereal frigo y parece ser que se apunta hacia el gluten, el problema del gluten. Cada vez estamos teniendo más problemas con el gluten, porque además el frigo se ha duplicado la cantidad de gluten que tiene para hacerlo más manejable para la industria. Por lo cual, hay indicadores que hablan de que el gluten es muy inflamatorio y puede estar causante de muchas de las enfermedades de civilización que tenemos hoy día. Y se sabe que si no comemos gluten no nos pasa nada. O sea, no comer gluten no es una opción que nos pueda perjudicar en absoluto. Pero esto no nos lo enseñan así, solo a las personas que tienen intolerancia o celiacía, porque no nos lo enseñan así, porque es que la industria se basa, la economía se basa en el frigo, en el cereal, ¿no? Sobre todo. También hay casos en los que el cereal también está afectando negativamente en aspectos inflamatorios, aunque no tenga gluten. Pero no tanto. O sea, lo que parece ser que está más claro que peor nos da es el gluten. Por ejemplo, en las poblaciones con las que se compara nuestra utilización, nuestra comida, nuestros hábitos. Por ejemplo, con las poblaciones de cazadores, recolectores, que los hay que comen un 10% de proteína. Y la comida es pescado y un 90% de carbohidratos y funcionan bien. O sea, lo que no comen, por lo que yo he encontrado hasta ahora, es cereal. Comen carbohidratos procedentes de las verduras, de los bulbos, de las raíces. En cambio, el problema parece ser que ha aparecido en nuestra civilización occidental a partir de la revolución agrícola. Y lo que, en la revolución agrícola, la característica principal era los cereales. Lo que nos trajo fueron los cereales. Claro, el tener a disposición estos alimentos que se almacenaba también, pues era un... Y claro, nos volcamos a ello, no es normal. No es ahora cuando estamos preguntando en realidad. Bueno, la revolución es lenta y ahora nos empezamos a dar cuenta de... Oye, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Porque, claro, se está viendo que personas, como era mi caso, donde ya hacíamos una alimentación muy consciente en el sentido de elegir lo que comíamos buscando un efecto, de no comer simplemente por la emoción o por el gusto, ¿no? Se ha visto que también, o sea, que hay enfermedades que no se remontan, no se las montan, ¿no? Y hay mucha gente que dice, yo creo que lo hago bien, es que yo creo que lo hago bien, ¿no? Como era mi caso. ¿Qué sucede? Sucede algo muy importante a tener en cuenta y es lo que una de las cosas principales que me gustaría decir. No sé si... Ya se habla de esto, ¿eh? Ya has conocido, pero... Tiene que ser... Creo que es importante que sea mucho más fluido. Todo lo que es la semilla, todo lo que son semillas, cereales, o lino, sésamo, frutos secos, todo lo que son semillas. Tiene algún medio de... Porque el programa del germen de la semilla es reproducirse. Es su función. Su función natural. No es que nos la comamos, pero nos la comemos, porque no nos vale lo que sea. Pero entonces esta planta que está planificada, está diseñada para que no nos la comamos, resulta que tiene una forma de protegerse de la depredación, que nunca se había pensado. Tiene una forma de protegerse del medio para que no nos la comamos. Tiene unos componentes bioactivos que son tóxicos. En el caso nuestro, que somos unos seres con un cuerpo muy potente que responde muy bien a la toxicidad, a la polución, o sea, el cuerpo tiene muchos mecanismos de defensa. Entonces hace falta que pase mucho tiempo, nosotros resistimos. Lo que pasa es que no es mi hermana calidad de vida, no es que nos vaya nada. Se asocia, se está asociando, faltan pruebas que sean determinantes, pero se está asociando que estos efectos, que podría ser que estos efectos, estas enfermedades de civilización que estamos padeciendo, y esta forma de vejez, incluso las demencias que cada vez van aumentando también con la edad, y no es natural, es una cosa que se da por nuestros hábitos y tenemos que buscar cuáles son las razones. Podría ser que estos tóxicos estuvieran funcionando, pues alteran nuestra función hormonal, alteran nuestra glucosa en sangre. Bueno, pues, estos tóxicos, parece ser que nos están, que podrían ser los causantes, ¿no? que están en estos alimentos, que son muy ricos, por eso no los comemos en nutrientes, en macronutrientes, pero que tienen este problema. Uno de ellos es que estos componentes bioactivos pueden producir efectos inflamatorios empezando por el intestino o en otras partes del cuerpo y, por otro lado, también son antinutrientes, es decir, que impide que absorbamos otros nutrientes y todo esto puede pasar con los cereales. ¿Qué hay que hacer entonces con los cereales y con las semillas? Se llama activarlos. Activarlos quiere decir que vamos a engañarlos. Los vamos a meter en agua el suficiente tiempo para que suelten, para que crean que pueden germinar, que pueden reproducirse y liberen estas sustancias, porque cuando se quiere reproducir se abre y puede salir la mayor parte o gran parte de estas sustancias. Como usted puede experimentar, puede determinar, pero este sería el proceso. Entonces, liberaría al agua, se deberían de por lo menos tenerlos toda una noche o incluso dos días, las legumbres también. Tradicionalmente las dejábamos una noche en remojo. Ahora con las rápidas no las hacíamos, fatal, normal, no lo sabíamos, pero recomendable incluso dos días. Hay quien las deja germinar las legumbres, ahora entiendo por qué, es una buena idea también. O bien, simplemente dejarás el remojo uno o dos días, igual con los cereales, los frutos secos, las semillas. Intentar ingerir la menor cantidad posible de estos componentes. Después, habría que lavarlos bien, escurrirlos y cocinarlos, en el caso de los cereales y las legumbres. Y en el caso de las semillas y los frutos secos, al estar húmedos se nos pondría en manos. O bien, cada día si uno es muy organizado, poner lo que se va a comer al día siguiente en remojo y consumirlos. O bien, si lo queremos urgente y queremos tener los frutos secos y las semillas preparadas para poder consumir en unos meses, sería hacer el nuevo procedimiento, escurrirlos bien, secarlos y ponerlos en una deshidratadora. No sé ahora la cantidad de horas, está por internet, con doce horas para las almendras, para la comida o algo así. De esta manera, podríamos ver si nuestro cuerpo así se desinflamaría. Claro, alimentación consciente, ¿qué quiere decir? ¿Podemos hablar de alimentación consciente en una situación en la que los modelos de alimentación que estamos utilizando no están basados en estudios de intervención que fueran apoyando, confirmando, dándonos más ideas, más conocimientos? Pues sí, vamos a llamar la alimentación consciente hasta donde la consciencia es la capacidad que tenemos de darnos cuenta de las cosas hasta donde podemos, ¿no? Y va progresando, ¿no? Quiere decir que si nos damos cuenta de que lo que comemos tiene un efecto en nosotros, íbamos conectándonos, reconectándonos, porque estábamos muy conectados con nuestro cuerpo, por esto hemos sobrevivido, porque sabíamos seguir a nuestro cuerpo. La cultura y la civilización nos entramos en programas mentales que hace que nos desconectemos. Entonces se trataría de volver a saber qué nos dice nuestro cuerpo acerca de lo que comemos. Porque de la misma manera, o sea, no es que hay un modelo para todos igual, es lo que estoy diciendo. Hay poblaciones de cazadores-recolectores que se basan en comer la mayor parte de carbohidratos, un 90%, y no tienen estas enfermedades, mueren de muerte natural, no tienen problemas de obesidad ni de energía. Y están los que solo comen carne, los que se han mantenido comiendo carne, y les pasa lo mismo, los dos están bien, no tienen estas enfermedades que nosotros tenemos. Por lo cual quiere decir que nuestro ADN nos está indicando, ¿no? Según donde nacemos, que es lo más adecuado, pero también es tal que nos lo diga nuestro cuerpo. Porque ahora aquí estamos en un momento en el que hay una conglomeración de información, de conocimientos, de mezclas de culturas. Bueno, como hemos estado comiendo, bueno, allá donde hemos nacido, por ejemplo, la alimentación mediterránea, no quiere decir que esta alimentación es nueva, ¿no? O sea, igual que la que nos hablaba de la revolución agrícola, es una cosa nueva. Aunque nos parece que 10.000 años es mucho, para nuestro ADN es una cosa nueva. Y parece ser que nos estamos adaptando, que quiere decir, si nosotros provenimos, y nuestro ADN está diseñado para comer carne, por haber sido cazadores, no quiere decir que esto, entendemos, que no será determinante para toda nuestra evolución. Lo que pasa es que cuando interviene la mente, la filosofía, a lo mejor queremos que nuestro cuerpo esté al servicio de nuestra vida y de nuestra biología. Y a lo mejor la vida nos está diciendo que no puede ser, como era mi caso. Yo, por ejemplo, yo era militante, militante de no comer carne, porque estaba claro que no hacía falta. Para mí estaba claro que no hacía falta. En cambio, la vida me ha llevado a una situación en la que, en mi caso, como para despertar... Porque, claro, quieras que no, hay un programa mental que nos dice que cuando no comemos carne es como que ya has dado un paso importante espiritualmente en tu evolución, ¿no? Pero yo creo que esto es un programa mental, porque yo me lo creía esto y creía que es un proceso que todos seguiremos. Lo que pasa es que la espiritualidad siempre... nosotros no podemos llegar a algo espiritual, siempre nos trasciende. Y siempre nos... es un misterio que no podemos ni tocar ni creer que estamos en él, ¿no? Porque yo que sé de toda la inmensidad que hay, ¿no?, en la creación. Yo que sé si ahora yo me creo toda la vida, ah, pues mira, yo, ves, ya, ya no necesito comer carne, ya... Y luego no he aprendido una lección que no deja de ser también espiritual, que es volver a una familia de granjeros donde tendré que matar pollos a lo mejor para ganarme la vida, yo que sé. Entonces, la espiritualidad no es algo que nosotros podamos alcanzar ni mentalmente ni a ningún nivel. Es un estado de estar en el presente y... y si es una... es estar abiertos a... a una hermandad y a una unión, está fuera del juicio. Yo creo que la alimentación consciente, después de esta experiencia, es más, un estado de, evidentemente, lógicamente de presencia, y de observación honesta de lo que pasa dentro de nosotros. Ya no sólo a nivel mental y de programas internos, inconsciente, consciente, reacciones, sino a nivel también biológico. Podemos llegar a saber mucho de nosotros, de cómo funciona nuestro cuerpo y tener la humildad de reconocer que... este templo que nos hace este servicio, en esta... en esta vida, es como... como nos viene por algo, ¿no? como... como... como es. Y... y... y bueno, creo que la alimentación consciente es saber escucharlo, para poder buscar la manera de darle lo que necesita. y se... se caí... todo indica que... que sí que nuestro cuerpo se está adaptando, a los cereales y... el problema más importante es con el gluten, pero no lo sale ninguna tarda. Lo que pasa es que la recomendación después de mi experiencia es activar las semillas para consumirlas y ver la cantidad de semillas que nuestro cuerpo admite. Nosotros, como cocinera que continúo dedicándome a la cocina saludable, lo que he quitado ya es el gluten. Totalmente. El gluten ya no lo trabajamos. Ya sé que no lo necesitamos y todo lo demás sí lo trabajamos. Lo que recomiendo es que cada cual sepan las cantidades que puede comer arroz, que puede comer mijo, que puede comer semillas. Es importante, ¿no? Si tenemos síntomas, insomnio, mafe de las articulaciones, anemia o cualquier tipo de síntomas, sepamos, puede ser que lo estamos absorbiendo, puede ser que tenemos algo pendiente por experimentar en nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Pues eso, ¿no? Es compartir este conocimiento para saber que es muy difícil que alguien nos diga un modelo y que este modelo no es solución de todo. Porque estos modelos no están investigados, por eso tenemos autónomamente la responsabilidad de escuchar nuestro cuerpo y saber, de estar informados para saber cómo podemos darle lo que necesita. Es un reto que tenemos a nivel también como seres que estamos aquí encarnados en el mundo material porque la comida es algo que nos introducimos nosotros personalmente en nuestro cuerpo. Y la consciencia es saber qué estamos haciendo cuando hacemos este acto. Una cosa curiosa que me ha llamado mucho la atención y ahora, si queréis, podemos repasar a preguntas si tenéis cosas a contar. Pero hay una cosa curiosa que me ha llamado mucho la atención. Y es que en el equipo de investigación este que os comentaba, de Maedan Fontes, que es, bueno, la primera parte que dice, bueno, quiere decir que el promotor es el doctor Lindevert, de Suecia. Pues en un estudio, uno de los del equipo, ¿no? Un motor de un artículo, pidió a las autoridades informes o bibliografía sobre la que se había basado la famosa pirámide de la alimentación. De donde ha salido, claro, como son investigadores, a mí no se me había ocurrido, yo lo había dado por hecho. Oye, claro, todas las autoridades, no solo autoridades sanitarias, sino institutos de alimentación saludables, alternativos, todos, basándose en la pirámide, yo no la había cuestionado, yo no la había cuestionado, yo me lo quería. Pero claro, ahora después de pasarme esto, bueno, y buscar estudios y tal, veo que, bueno, por aquí muy bien, estos investigadores pidieron, a ver, la bibliografía, informes, estudios, ¿cómo se ha hecho la pirámide de la alimentación? Y la respuesta es que se ha hecho con una serie, un grupo de expertos que se han basado en otras pirámides o otros modelos del mundo, del planeta, de Europa. Pero no había, no, no había bibliografía ni información, sino que es lo que los expertos creyeron. O sea, nos estamos basando en creencias, nos estamos alimentando sobre creencias. ¿Y cómo estamos? Pues la mayoría de la gente inflamados. Yo, por ejemplo, estoy delgada y no lo parece, y tengo mi intestino inflamado. Por eso, claro, yo me he puesto a buscar, porque tengo esta vocación, y continúo buscando, ¿no? Pero porque estamos inflamados, con problemas de diabetes, con problemas de grasas saturadas, de colesterol. ¿Cuánta gente que no come grasas saturadas tiene colesterol? Yo conozco mucho. Y verás, pobre, es que yo ya no como, ya no sé qué hacer y no me baja. Y yo estoy comiendo cereales y verduras, yo conozco gente. Bueno, entre ellas es mi madre. No me lo creo, porque la veo a la mujer y está inflamada. Claro, aquí algo no está cuadrando. Aquí algo está pasando. ¿Vale? Y ya está. No sé si en un momento esto es lo que me viene para compartir. Si tenéis preguntas o dudas, cuestiones... Ahora os he hablado de un investigador, no sé si es el mismo, que comentaba que las viezas en un futuro serán a través de la destrucción de la ADN. Ah, sí, muy interesante. Pero hay estudios, sí. Me comentó una compañera, una amiga, que me ayuda en este estudio que estoy haciendo. Que ella ahora va a hacer este máster que está teniendo mucha fama. Bueno, fama en el sentido de que se está popularizando mucho porque se ve que es bastante completo. Que es el psiconeuroinmunología. Bueno, no sé si habéis oído hablar, pero que está muy contenta porque parece que quedaban pocas plazas y ha llegado a tiempo de matricularse. Y entonces me comentó que sí, que hay estos análisis del ADN, son muy buenos, son bastante caros. Me dice que mil euros, si no regalo más, ¿qué es eso? Mil euros. Pero bueno, esperemos que se popularice y tal. De todas maneras, claro, si ante esta situación, si no llegamos con el bolsillo. Porque claro, no sé si es esto, sería muy bueno saberlo, yo puedo comer estos cereales, estos no, los cerebros, cómodos. Pero el cuerpo nos lo dice. El cuerpo nos lo dice. No dependemos, en realidad, si no dependemos de esto. Porque yo, yo me doy cuenta, yo cuando hice este cambio, y fue este verano. Y yo fue porque, ah, otra cosa, hay dos alimentos que nos están haciendo mucho daño. Mucho. Y esto va a levantar las cuerdas. Pero eso, el tofu y el seitan. El tofu son cien por cien gluten. Cien por cien gluten. Y yo me di cuenta, yo llegué a esta información, y llegué a esta situación personal, no porque, ostras, leí cosas que me hicieron cuestionar lo que sabía, porque yo tengo que reconocer que no tenía mi visión, era más estrecha. O sea, yo estaba dentro de una alimentación que yo consideraba saludable, pero con una visión más estrecha. Yo no lo había cuestionado, porque esto, además, era mi medio y donde yo había costado cinco años planificando talleres, planificando mi trabajo, planificándome, y se me desmoronó todo y pensé, tengo que empezar de nuevo, madre mía. Para mí esto era lo último que yo deseaba, lo último que yo buscaba. Pero bueno, me encontré ante la situación de estar delante de un plato de tofu, de seitan, no, era seitan. No me lo puedo comer. O sea, me cerró todo. Y esto era como que el golpe me iba avisando, ¿eh? Y hacía mucho tiempo yo no lo escuchaba. Yo, como soy cocinera, pues yo hago el seitan de mil maderas. Yo lo hago estofado, yo lo hago así, de poco esto, de poco aquello, para que se parezca más a otra cosa, ¿no? Para que tenga sabor, para que me guste, para que... Entonces, que si en albóndigas, en hamburguesas. Yo, en canelones, en lasañas, ahí cocinando y cocinando el seitan para meterlo. Hasta que una vez dije, lo vi claramente en el plato, yo no puedo comer esto. Y todavía no sabía por qué. Pero es que luego me miraba el tofu y es que me pasa lo mismo. Y hasta me pasó con el arroz. Como estoy rechazando un plato de arroz, es que mira, no podía comer, no tenía hambre, ¿no? O sea, no me entraba hambre ya nunca. O sea, o tenía hambre, porque el crúcido, sabéis que era el pico. Y cuando bajaba necesitaba comer, pero entonces ya me apetecía chocolate. O ya incluso algo, un azúcar como más directa, ¿eh? Porque, claro, necesitaba glucosa, pero no podía con la glucosa del cereal. Toleraba mejor el trigo sarroaceno, mejor la quinoa. Pero el arroz incluso fue uno de los alimentos que llegué a rechazar sin saber por qué. Hasta que me he puesto a estudiar esto, ¿no? O sea, que escuchar nuestro cuerpo es lo que yo considero que es el pilar, el fundamento de lo que es la alimentación consciente. ¿El tofu? Bueno, el tofu es inflamatorio. El tofu es una legumbre que no está cocinada suficientemente. Y yo lo que decía como cocinera, como practicante de la alimentación energética, era cocinarlo mucho. Cocinarlo con fuego bajo y mucho. O sea, primero lo hervillaba, después lo hervillaba con agua, un poquito de agua. O lo estofaba o lo salteaba, pero no estofaba con largo, o sea, salteado largo, borneado. Y todavía sí caía en el inflando. Y me sentía dispersa. No me sentía lúcida, me sentía como flotando. Yo nunca me imaginaba que podían venir estos alimentos que yo consideraba tan saludables. Pero la verdad, yo en mi caso sí he necesitado volver a comer carne, que es como he podido controlar. Porque me faltaba energía, ¿eh? Porque yo, o sea, es que mi masa muscular se había quedado en... Claro, era tan obvio que me faltaba proteína. Y entonces en mi caso sí, pero no en todos los casos. Hay personas que a lo mejor están absorbiendo bien la proteína. O sea, lo único que tendrían que hacer sería o activar las legumbres o hacer cambios. Porque nuestra proteína se está adaptando. Y todos nos vamos al mismo ritmo. Pero tampoco es una cuestión. Es una cuestión del cuerpo que hemos traído para experimentar aquí. Con aquello que nos va a ayudar a superar aquella lección que tenemos ahí. Con una creencia que creemos que es algo que es un saber, que es un saber que forma parte incluso de algo más sagrado. Y a lo mejor no dejar de ser una creencia. Porque, claro, todo aquello que es algo a lo que estamos apegados, es algo, aunque sea a nivel psicológico, es algo a cuestionar, es algo a ver que, en realidad, qué está haciéndonos dentro, cómo está afectando dentro de nosotros a diferentes niveles. Creo que la conciencia es eso. ¿Y Andrés del pescado? Pues bien, el pescado sí, es un alimento que parece ser que es muy bueno también. Pero, o sea, omega 3, por ejemplo, tiene el pescado azul. Necesitamos mucho omega 3, y incluso como suplemento también. Hay algunos suplementos, ¿no? No podemos tomar suplementos por sistema, pero hay algunos concretos que nuestro cuerpo parece ser que necesita mucho en el nivel de vida que llevamos actualmente. Por ejemplo, el omega 3 nos puede ayudar mucho al sistema nervioso, a la severo con bastante estrés, o de cosas. Entonces, pero lo que me preguntabas, el pescado es una proteína de muy alta calidad. En cambio, fíjate que yo comía grandes, yo hacía alimentación energética y comía grandes cantidades de pescado durante temporadas, lo hice para ver si era por esto. Y, en cambio, yo no me sentía satisfecha realmente. Sentía que me faltaba energía, que algo me faltaba, ¿no? O sea, sí que tenía energía, porque es que hay como una especie de... Es difícil de saber las causas, ¿eh? Porque cuando empezamos a tener unos hábitos, entre que ya tenemos unos hábitos más saludables, y entre que cuando decimos al cuerpo, tú gestiona lo que es el cereal, la verdura y las puntas, el cuerpo dice, bueno, mira, tengo los antinutrientes y los de estos por aquí, ¿no? Los sustancias esas tóxicas repetitivas. Pero, bueno, si me dejas con esto, yo voy con ello. A veces, ¿qué es cuando va peor la cosa? Cuando comemos complicado. Cuando comemos una comida que vamos metiendo azúcares, o exceso de azúcares, o ya mezclamos las grasas con los azúcares, o con un exceso de glucosa, esto es lo que haría el colesterol malo, ¿no? Sobre todo parece ser, ¿eh? que es la mezcla. No es que, no es que tú haciendo un sí mismo haga daño, lo que pasa es que si no lo necesitas mejor, mejor o peor, mejor si es lo que tú quieres, ¿no? Porque va de acuerdo con tu propósito de vida, digamos, ¿no? Pero el problema sería cuando se come la grasa, las grasas saturadas, lácteos también, con el... con un exceso de cereal que acaba convirtiéndose en glucidos, en azúcares. Este es el problema. Esta combinación es lo que hace el colesterol mal. Por esto son cosas que se han de saber, ¿no? En cambio esto, el pescado, es una proteína menos densa que la carne, si la absorbes y tienes suficiente con esta proteína, perfecto. Pero, entonces ya dices, bueno, yo me encuentro bien, estoy satisfecha, tengo energía, me estoy... Que tus síntomas mejoren, que si tienes dolores articulares, pues disminuyan, que si tienes una inflamación intestinal, disminuya, voy bien, ¿no? Que si no duermes bien, pues empiezo a descansar mejor, porque claro, no es la curva de Nito, ni hay inquietas milagrosas. Se trata de conciencia, se trata de conciencia. Entonces, que no, que no, que esto no mejora. Ya lo he probado unos 15 días y esto es que no noto ni así. Vale, pues, ¿qué necesito? Si te pasas a la carne, en todas las variedades... Si te pasas a la carne, puede ser que tengas suficiente como comer carnes blancas. Si es un caso de problema de absorción importante, que partimos de una ciriaquía o de algo de personas en un estado más de desnutrición, que se ha llegado a esta situación de desnutrición. Entonces, en este caso, también sería conveniente comer carnes rojas y grasas saturadas. Esto sí, hemos de saber cómo combinarla. En el caso que se necesitara comer en cantidades razonables, que no necesitamos grandes cantidades de proteína. No estoy diciendo esto. No. Aquella que te da el... O sea, no comer, que la comida se transformara en un acto de placer en el momento que lo estás haciendo, pero que te deje lo suficientemente satisfecha como para poder continuar tus tareas y gestionando aquella energía que has ingerido, sin estar pensando en la comida, en que necesitas, en que no estás satisfecha, en que necesitas energía, ¿no? Entonces, en este caso es encontrar la cantidad hasta que tu cuerpo ha llegado a esta situación en la que igual puedes ir reduciendo la cantidad. En la mayoría de los casos no hay problemas de falta de absorción o de desnutrición. En muchos casos no. En muchos casos, algunas personas, si tienen algún problema puntual, de anemia o algo, necesitarían a lo mejor cierta cantidad de carne roja. Pero todo es racional. Teníamos... La conciencia sería utilizar la alimentación para nuestro bien, para nuestro funcionamiento correcto y disfrutar mientras podemos, ¿no? E inventar. A mí me encanta crear e inventar en la cocina, ¿no? Y saber cómo voy a preparar un bizcocho sin gluten. Nosotros ahora, no sé si lo he dicho, pero yo ahora, como... El personal que comparte los conocimientos culinarios, ¿no? Los talleres de cocina y tal, lo que hemos quitado es el gluten, ¿no? Esto sí, partimos de que ya no hay gluten, ¿no? Entonces, a partir de aquí se pueden hacer pan. Hacemos pan de trigo, sacanemos. Delicioso. Y no queda, no es el típico pan que se resquebraja cuando le quitamos el gluten, ¿no? Lo que suele pasar es que en dos días ya no puedes comer aquello. Bueno, este pan dura más. Te puede durar cuatro días, tapadito con tu trapo en la nevera, en la cocina. Incluso, incluso, como... El pan es un... No es que lo necesitemos, pero sí que es muy agradable porque nos permite llevarnos un bocadillo. Esto lo necesitamos. Te sales fuera mucho. Vas a trabajar y dices, es que yo cuando me levanto, mi cuerpo no tiene hambre. Es como el desayuno, ¿no? O como la comida, otra cosa que me viene ahora al momento de decirlo. A ver, hemos convertido la comida en un hecho cultural. Hemos cogido y decimos, ahora, ¿y cuántas... Y todo lo que comemos? Todo lo que comemos. Vale, gracias. Todo lo que comemos, que no está... Que no tenemos hambre, que es porque es la hora y tendrá hambre después. Todo esto, o sea, a nuestro cuerpo le criamos un gran problema porque a nivel de metabolismo, ¿qué hace con esta energía extra? Pues, o se transforma en algún... En unas grasas saturadas, o sea, o se transforma en un colesterol del que se llama malo, o se acumula en los órganos. Entonces, cuando nuestro cuerpo está despecho y hemos encontrado nuestra comida, yo estoy experimentando. Pero, parece ser, que haciendo una comida importante al día, te liberas. No estás pensando en la comida todo el día. Pero claro, en mi caso, es que yo necesitaba proteína y no lo sabía. Y yo estaba intentando sufrirla con otras cosas, pero ahora en todos los casos era así. Es encontrar lo que digo, las cantidades de macronutientes que cada uno necesitamos y hacer una comida importante. Puede ser a la tarde, a la noche evidentemente, por razones lógicas y biológicas, pues no sería conveniente. Pero, hasta las 5 de la tarde, se puede hacer una comida importante y después pasar el día, que no es como lo hacen los americanos. Porque ellos, la idea es esta, pero lo que ingieren no es lo correcto. Sería saber qué es lo que nuestro cuerpo necesita, hacerlo de esta manera. Entonces, cuando te levantas no tienes hambre. Pero, si te fijas, los cazadores y recolectores de los que procedemos, pues lo más probable es que se levantaran y no tuvieran comida. Tuvieran que empezar a buscar, recolectar o ir a cazar y entonces luego ya comerían. Y parece ser que muchas de las poblaciones ya lo hacen así. O a lo mejor, no sé, me imagino. Bueno, pero quiero decir que tiene que ser que escuchemos al cuerpo, porque no todo el mundo cuando nos levantamos tenemos hambre. Entonces, claro, lo iniciamos por el pan. Nos llevamos un bocadillo al trabajo, pero nos ayuda porque es un soporte. Pero pensemos que el pan no es un alimento, no lo usamos como nutrición. Lo usamos como un medio que nos permite que lo que llevemos dentro del pan sea lo consistente. O sea, tenemos que llevar bocadillos así, donde pusiéramos aquello. Quien pueda un paté de lentejas, pues un paté de lentejas y quien se tenga que llevar jamón de pavo. Claro, ahora, ¿qué recomendamos? Yo, oye, el embutido, le están poniendo azúcar al embutido. Pues yo, podemos coger una pechuga de pavo grande, la hacemos al horno y la vamos cortando a filetes. Te pones un bocadillo con esto, mostaza y unas verduritas, lechuga. Oye, tienes un bocadillo delicioso y esto es más sano, ¿no? Y claro, tú te comes esto y te quedas bien. Puedes continuar trabajando hasta que llegues luego a tu casa y hagas la buena comida del día. Entonces, lo podemos organizar racionalmente, de forma que estemos al servicio de lo que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones necesitan, ¿vale? Y esto, bueno, pues repercute a muchos niveles, a nivel emocional, a nivel del sistema nervioso y a muchos niveles, ¿no? Pero bueno, en definitiva, es una investigación. Estamos ahí para continuar viendo qué pasa, investigar, escuchar nuestro cuerpo y esta es mi propuesta. No es un modelo, ahora ya no es un modelo, sino que queda más abierto a la propia evolución de cada cual, ¿no? De su propia consciencia y consciencia. Y otra cosa, nada más, pensar que comer carne no está relacionado con comer animales tratados de cualquier manera. Porque no necesitamos grandes cantidades de carne, en la mayoría de los casos. Y es muy importante que la carga que comamos sea de animales que han vivido. Que han vivido y darle las gracias por este servicio que nos está haciendo, este animal que ya encarna para hacerlos este servicio, en esta transición en la que estamos, para que nuestro ADN se adapte a otras posibilidades que ocurrirán, que acabará ocurriendo. Por tanto, yo recomiendo por muchas razones que sepamos bien, si necesitamos comer carne, la cantidad que necesitamos y que, a ser posible, no proceda de alimentos de animales que han sufrido. Y también pensemos que en el caso de las personas que no pueden, no tienen opción, porque las hay, sobre todo en la situación crítica económica en la que estamos, en la que estamos, en esta situación, estas personas, también pueden ayudar en el que hay, sobre todo en el que aceptar humildemente esta situación dura, en la que se pueden encontrar cuando no hay otra otra alternativa. Y bueno, ya está. Muchas gracias. Gracias. Gracias.